Actividad solar del 7 de junio 2022. Esta es la imagen de la zona de la región solar 3027 y la final de la 3023. La región 3027 tiene un área de 60 millones de kilómetros cuadrados. La pequeña región solar AR-3029 tiene un área de 30 millones de kilómetros cuadrados. Está decreciendo su tamaño. No ha tenido llamaradas desde el día 5. En el mapa sinóptico solar se dibujan las líneas neutras que limitan las diferentes polaridades magnéticas de los campos. Desde los mapas sinópticos se han dibujado en la imagen las polaridades. Los filamentos solares flotan sobre las líneas neutras. Estas imágenes nos muestran las diferentes polaridades rodeando la línea neutra. Los filamentos se convierten en prominencias solares en cuanto llegan al limbo solar. Alcanzan miles de kilómetros de altura. Alcanzan miles de kilómetros cuadrados norte-cambio. Alcanzan miles de kilómetros cuadrados. Estas me 100 000 kmalet. Estas mreat fått aquí la banda de laificación solar. Parte,л Gracias por ver el video.